La danza, el dibujo y las artes pueden inspirar y ayudar a la rehabilitación de las personas con discapacidad. En la región del Bio Bio conoceremos el taller de arte-terapia. Un cepillo de dientes inclusivo es la idea de una joven de Linares que llevó a una feria de innovación en los Estados Unidos. Este cepillo permite guiar a las personas con discapacidad para un mejor aseo bucal. Y hoy conoceremos a Sarita, una bebé de seis meses con síndrome de Down y cuya historia ha sido retratada por sus orgullosos papás a través de una cuenta en Instagram. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias Inclusivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias Inclusivo junto a Freddy Bacache. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy quiero destacar un muy buen ejemplo de inclusión. Es una pileta diseñada por niños del taller de arte Teletónico que permite que las personas de distintas estaturas y también personas en sillas de ruedas puedan disfrutar del agua. Se inauguró en Estación Central y es un ejemplo de lo que se puede hacer también en otros lugares del país. Es una muy bonita iniciativa. Vamos ahora a las noticias. En Concepción, la Casa de la Inclusión imparte talleres especiales para jóvenes con discapacidad. Uno de ellos es la arte-terapia. Y a este taller asiste Andrea Galdámez, una mujer de 42 años que nació con parálisis cerebral. Y pese a esto, ella ha podido trabajar y llevar una vida llena de actividades. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta su historia. Cuando nació, los doctores no tenían esperanza en que sobreviviera. Andrea Galdámez fue diagnosticada con parálisis cerebral al momento de llegar a este mundo. Sin embargo, hoy tiene 42 años y una agenda muy acotada, ya que trabaja y tiene actividades todos los días. Una de ellas es el taller de arte-terapia de la Casa de la Inclusión, al cual asiste todos los jueves. Necesitaba algo que me bajara un poco la tensión del año. Ella es una de los 10 jóvenes que asisten al taller de arte-terapia, una actividad que los ayuda a canalizar sus emociones y sociabilizar con otras personas. Cada integrante tiene un espacio para expresarse de una forma distinta, que es a través del uso de material artístico, en donde no se ocupa ningún tipo de juicio estético. Para Andrea, el dibujo se ha convertido en una forma de relajación, además de recordarle su infancia. Y me gusta, me gusta dibujar, pintar. La Casa de la Inclusión es un espacio para que jóvenes en situación de discapacidad puedan asistir a talleres, como es el de arte-terapia, una institución que busca entregar herramientas de inclusión en la sociedad. Ofrecerle espacios a las personas con discapacidad que a veces no se le ofrecen a la sociedad. Puede ser en su entorno más inmediato. Hay muchas barreras sociales que las limitan para poder ejercer sus derechos, digamos, en igualdad de oportunidades con el resto de las personas. Siempre con una sonrisa en su rostro, Andrea termina su taller de dibujo, pero no para irse a su hogar, pues aún su jornada no termina. Una clase de danza es la próxima actividad en su agenda. Innovación para hacer el mundo más agradable para los niños. Ese es el principio que motivó a una joven de Linares a llevar un innovador proyecto inclusivo a una feria estadounidense. Es Mouti, un cepillo de dientes inclusivo, que busca financiamiento para poder potenciar esta idea que puede cambiar la realidad de decenas de personas. TV5 de Linares nos cuenta. Hola, mi nombre es Baimechea, soy la creadora y fundadora de Mouti y hace menos de un mes me vine a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades para el proyecto. Desde hace varios años hemos luchado para que este proyecto se haga realidad. Un proyecto inclusivo de cepillo de dientes para niños. Con esta idea difundida a través de las redes sociales, una joven emprendedora linarense busca inversionistas para concretar la innovadora propuesta. Mouti se llama el proyecto educativo de esta diseñadora. Hola, un saludo a Canal 5 y a todos los linarenses. Un orgullo para mí poder estar representando en esta feria de innovación y tecnología en Nueva Orleans, Estados Unidos, no solo al emprendimiento chileno, sino que también a las personas de Linares. Baimechea representó a Chile en la Feria Colisión 2017, Estados Unidos, junto a un equipo de trabajo y jóvenes emprendedores de todo el mundo. Lo invito a que puedan conocer más de mi proyecto en www.mouti.co y ahí pueden enterarse también en las redes sociales de qué se trata nuestro emprendimiento Mouti en cepillo de dientes educativo inclusivo para niños excepcionales. Ideas para cambiar el mundo. Una propuesta inclusiva que, como muchos jóvenes, Baimechea busca hacer realidad. Nuestro objetivo es avanzar rápido en Estados Unidos para beneficiar a los niños de nuestro país, pero también sabemos que es un problema que abarca mucho más y queremos llegar a todos los niños del mundo. Jugar es un derecho de todos los niños, pero no todos tienen acceso a los juguetes y a la tecnología. Cientos de niños y niñas pudieron conocer cómo son los juguetes adaptados, jugar con un teclado gigante y maravillarse con un software que permite controlar el mouse con la vista. Pero más allá de la entretención, estas son tecnologías que permiten equiparar las oportunidades educativas de miles de niños con discapacidad. En la feria virtual Educa de Fundación Teletón, se presentaron algunas innovaciones que ya son utilizadas por algunos colegios de nuestro país. Sobre estas y otras innovaciones nos cuenta María Ignacia Luengo. Los niños y niñas estaban asombrados al ver cómo un cursor se podía manejar solo con la vista. Esta innovación fue parte de la muestra inclusiva de la Fundación Teletón y busca igualar las oportunidades educativas de todos los niños. Juguetes adaptados y software diseñados para el uso terapéutico de los pacientes fueron algunas de las herramientas que los visitantes de la feria pudieron conocer e interactuar. Le mostramos toda la tecnología que tenemos, los mouse, los mega mouse y lo que más ha llamado la atención es un software de seguimiento ocular donde las personas manejan el mouse sin mover nada, solo con un movimiento ocular. Se sorprenden porque no saben que también trabajamos con tecnología, no saben que también trabajamos con educación y no saben, ellos creen que tenemos como una escuela en la Teletón, como que están los niños en la burbuja. Pero le decimos que no, que nosotros trabajamos con la escuela, que nuestros niños todos propendemos que estén incluidos en su sistema escolar que le corresponde. La Unidad de Tecnología Asistida de la Teletón busca que las innovaciones sean usadas como instrumento de rehabilitación e inclusión y que puedan servir para equiparar las oportunidades de todos los niños. Los escolares que visitaron la feria se mostraron muy curiosos y entusiastas por conocer el trabajo que realiza Teletón. Que todo esto ha sido muy bonito y que para los niños les puede servir mucho para aprender más cosas. Por ejemplo, hay por ahí muchas clases de tecnología, han enseñado robots y para algunos juegos. Van a sentir que van a poder hacer las mismas cosas que otras personas y porque de verdad las pueden hacer. A pesar de que tengan alguna discapacidad, sea menor o sea mayor, van a poder hacer las mismas cosas que hace cualquier persona que yo hago, con mi computador o con las cosas que ocupo día a día. Y la startup chilena Austral Biometrics creó la aplicación Kidnostic, una herramienta capaz de detectar síndromes genéticos a partir de una fotografía de rostros de niños de hasta 5 años de edad. Esta app funciona con inteligencia artificial y basada en patrones característicos de algunos síndromes. Sus creadores, ingenieros en biotecnología de la Universidad de Chile, ven en esta aplicación la oportunidad de alertar a los padres sobre potenciales síndromes genéticos en sus hijos. Esta app está disponible para dispositivos Apple y Android y por el momento identifica 10 síndromes. Pero el plan del equipo es sumar otros a partir de agosto. Estaciones del Año Verano Otoño Otoño Invierno Primavera 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 Primer paso, la agarray. Paso 2, cruzamos. Paso 3. ¡Tarán! ¿Cacharon? Fácil 1, 2, 3, igual que el Autoplan de Entel Hazlo tú mismo y pórtate hoy a Entel Con el nuevo chip Autoplan Cómpralo en farmacias, supermercados y grandes tiendas Actívalo tú mismo desde tu celular Y úsalo con un plan de 9,990 pesos mensuales Que incluye WhatsApp ilimitado Cámbiate hoy y 1, 2, 3, ya eres Plan Entel Entel, vivir mejor conectado Familia, les tengo que hacer unas preguntitas ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas Más de 13 semanas ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses Entonces todos nos tenemos que cuidar Así que vamos a vacunarnos contra la influenza Influenza, Javi, influenza Vacunate por ti, vacunate por ellos y ellas Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile